El Ministerio de Gobernación publicó este martes a través de la Gaceta Diario Oficial la nacionalización de otros familiares del expresidente de El Salvador, Sánchez Serén, quien actualmente está siendo investigado en su país, de dinero y enriquecimiento ilícito. A través de la Gaceta se oficializó la nacionalización como nicaragüense de los salvadoreños Salvador Antonio Sánchez Villalta, quien es hijo del exmandatario, Alejandra Sofía Guardado Nieta del exmandatario y su bisnieto Carlos Manuel Pacheco. En la misma publicación aparecen nacionalizados la salvadoreña Ana Lidia Peña Sosa, quien actualmente no se ha confirmado ningún parentesco con el mandatario Sánchez Serén. Los tres familiares nacionalizados el día hoy del expresidente de El Salvador suman a la lista de sus familiares que fueron nacionalizados el pasado 30 de julio, entre ellos el mismo expresidente, su esposa Rosa Margarita Villalta, su hija Claudia Lisset Sánchez y hasta un nieto del exmandatario. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.